Regresa pronto, princesa mía, que el sufrimiento mata la dicha, que hay una rosa de amor prendida y otra de sangre por cada esquina. La luz del cielo baña tu frente, cuánta miseria olvido al verte. Ven hacia mí, ven a mi vida. Agua en la hierba y en las hojas el viento del sur. Bésame, bésame, bésame. Regresa pronto, princesa mía, abre mis ojos, cierra mi herida, que el sufrimiento mata tu dicha. Agua en la hierba y en las hojas el viento del sur. Bésame, bésame, bésame. Regresa pronto, princesa mía. Regresa pronto, princesa mía, que el sufrimiento mata la dicha. Regresa pronto, princesa mía, que el sufrimiento mata la dicha, que hay una rosa de amor prendida y otra de sangre por cada esquina. Por favor. La luz del cielo baña tu frente, cuánta miseria olvido al verte. Ven hacia mí, ven a mi vida Agua en la hierba y en las hojas el viento del sur Bésame, bésame, bésame Regresa pronto, princesa mía Abre mis ojos, cierra mi herida Que el sufrimiento mata la dicha Agua en la hierba y en las hojas el viento del sur Bésame, bésame, bésame Bésame Bésame, bésame, bésame 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 Bésame